el contacto humano es irremplazable el contacto humano es irremplazable me lo vuelvo y me lo repito y me lo voy a repetir y me voy a reprogramar y me voy a insistir y en la autosugestión está la clave es repetir todos los días repito y repito y repito hasta que me lo aprendo como aprenden los niños por repetición como aprenden los niños con disciplina como aprenden los niños con voluntad cuál es la diferencia entre el ser humano y entre el animal la voluntad la capacidad que tengo de darle importancia y tiempo son las 11 y 11 y a las 11 y 11 empezamos a valorar cada minuto y sobre todo tener una finalidad para que lo estoy haciendo sabes por qué porque el contacto humano es irremplazable yo sé que en este momento no tenemos ese contacto del abrazo y de y de y de estaba científicamente comprobado hola gladys cómo estás te cuento que está científicamente comprobado hicieron varias pruebas en donde le enseñaron donde había una clase virtual así como nosotras estamos que era para que los niños aprendieran y se hizo otro la misma clase pero en de manera presencial el con con contacto humano y sabes que arrojó esa sabes que arrojó esa esa investigación científica arrojó que el contacto humano es irreemplazable y que los niños aprendían más cuando había un contacto humano cuando se podían digamos el tacto el tocarse el poder presenciar la persona tenerla en la de frente porque no es lo mismo yo no sé si gladys me está prestando atención yo no sé si gladys está haciendo otra cosa yo no sé si gladys está mirando una foto y no me está prestando atención o sea captar la atención de las personas a nivel virtual es mucho más difícil por eso es que es tan importante si en el caso de nosotros los que manejamos los medios sociales que manejamos esto es muy importante que nosotros tengamos un acercamiento tan grande y que nos y que yo no sea como un como una computadora sino que yo soy un ser humano común y corriente y es muy importante y es muy importante empezar a trabajar ese contacto humano no sé si se han dado cuenta que nos estamos metiendo tanto en esta parte de la computadora que ya el contacto humano se está perdiendo entonces vamos a trabajar hoy eso y voy a leer esta parte que dice no puedes no bueno perdón esto fue de ayer no puedes recordar nada si no prestas atención el contacto humano es irreemplazable reinventate conecta la mente con el corazón tenemos que conectar la mente con el corazón el trabajo que nosotras las mujeres del futuro tenemos que hacer es la mujer del futuro sabe conectar la mente con el corazón ese es el trabajo ahora bien para continuar con el tema de conectar la mente con el corazón te diré que tu atención es lo que conecta con la emoción wow esto es todo una revolución a nivel científico esto es una revolución a nivel religioso político político social económico en este tiempo que tengo de mi vida es la primera vez que me siento tan emocionada de verificar lo que siempre he pensado y dicho está científicamente comprobado la conexión de la mente con el corazón y que no es una loquera mía siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no deberíamos ser tan racionales siempre he sido una persona muy emocional emotiva sin embargo por mi profesión de contadora pública trader en la bolsa de valor estructura de cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores me hacía sentir y pensar de una manera muy racional porque se puede medir el porcentaje del riesgo y de éxito sin embargo tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra una y otra vez sin entenderlo y pensaba que eran cosas del destino del karma del karma de dios y en este preciso momento me cae el 20 me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido han sentido y que están en mi código genético activo en mis memorias celulares en mi ADN no me da el sonido no me da el sonido no me da el sonido no puedo escuchar me gustaría saber si todos tienen ese mismo problema voy a mirar acá no aquí se está escuchando no aquí se está escuchando aquí se está escuchando Ya, me alborotó, se alborotó esto, vamos a compartir, ayúdenme a compartir, acuérdense que sabiduría que no se comparte se pierde, yo creo que es tu celular, fíjate a ver qué es, porque ya veo que aquí se escucha, o sea, yo misma, yo misma conmigo misma me estoy escuchando, yo misma conmigo misma, bueno, saben que estoy valorando tanto el tiempo, ay, el tiempo es oro, el tiempo es oro, el tiempo es oro, definitivamente, bueno, vamos a escribir aquí en escritores, comunidad de escritores, lectores y escritores, comunidad, vamos a poner esto acá, ay, no, y vamos a poner, de pronto porque no lo apagas y vuelves y reactivas, compartir en un grupo, vamos a ver, este no puedo nombre nombre estoy compartiendo en un grupo, por favor, si me ayudan a compartir compartir sanar superación personal y motivación oh my god se compartió compartir, 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 compartir con alegría, ¿cómo se llama compartir con alegría? Bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a continuar con la lectura, ustedes sabían que cuando uno lee el cerebro, es una de las mejores formas para que no nos dé Alzheimer, a este es una, el cerebro, perdón, la lectura es la gimnasia para el cerebro, el cerebro, entonces hay que leer todos los días para que nosotros podamos hacer ejercicio a la mente, también se le hace ejercicio a la mente, se le hace ejercicio al cuerpo y se le hace ejercicio a la mente, miren este, miren esta imagen, el cuerpo, miren esto, el cerebro se ejercita, ¿y saben cómo se ejercita el cerebro? el cerebro se ejercita, aquí estamos haciendo ejercicio, el cerebro se ejercita leyendo, ¿y saben cómo hay que ser? y hay que conectarlo con el corazón y que el corazón lleve al cerebro, ¡ah! que emoción, que emoción, que emoción, que emoción, que emoción y que emoción, 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 la historia de mi abuela, si yo no conecto la mente con el corazón, entonces yo voy a repetir la historia de mis padres, si yo no conecto la mente con el corazón, entonces yo voy a sufrir, voy a sufrir, voy a repetir situaciones que mis padres no fueron capaces de resolver, eso es lo que pasa, Gladys, ahí esa niña, esa niña interior, esa niña insegura que habíamos hablado ayer, esa niña pataletuda, esa niña berrinchuda, esa niña caprichosa, esa niña insegura, resulta que esa niña está anclada en el pasado con las memorias de sus ancestros y si ella no es capaz de conectarse ella misma con su mente, con su corazón, va a repetir toda la historia y va a seguir haciendo pataleta y vas a querer tomar acción y no puedes, ¿por qué? porque te tienes que conectar, nosotros somos verticales, es así que nos conectamos, entonces científicamente está comprobado la conexión de la mente con el corazón y no es una loquera mía, no estoy loca, está comprobado y eso es lo que me gusta porque entonces ya antes me veía como una loca, antes me decían, Maribel, es que usted es contadora pública, ¿qué hace una contadora pública hablando de la mente con el corazón? No entiendo, ¿qué hace una trader en la bolsa de valores que da cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores? Y que mide el porcentaje de riesgo, ¿sabes una cosa? Mira, nosotros somos así, este, aquí, mira, este lado, para mí esta es la izquierda, entonces esta es la izquierda, y para mí, ¿cuál es la izquierda y cuál es la derecha? No sé cuál es la izquierda, este es mi cerebro izquierdo, mira, tengo un problema, como la cámara está al contrario, no sé cómo es, ah no, entonces si lo hago así, esta es la derecha, y si lo hago así, esta es la izquierda, esta es la izquierda, este es el derecho, mira, es que está, es que la cámara está al revés, no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha, no importa, o si importa, mira, la izquierda, toda esta parte que es izquierdo, todo esto que es izquierdo, este es el racional, y el racional mide las cosas por porcentaje, en cambio, el derecho es creativo, entonces resulta que nosotros estamos desconectados, nosotros no tenemos conectada la mente con el corazón, estamos desconectados, siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no deberíamos ser tan racionales, siempre he sido una persona muy emocional, pero estudié contaduría pública, pero estudié trader en la bolsa de valores, pero me dediqué a las finanzas, pero me dediqué a las inversiones, pero me dediqué a ser una mujer racional, pero me di cuenta que tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra una y otra vez, sin entenderlo, y pensaba que eran cosas del destino, Gladys, te ha pasado, que has pensado que eres una niña insegura, que eres una niña pataletuda, que eres una niña que tiene culpa, que eres una niña que tiene problemas financieros, porque son cosas de Dios, porque es un karma, es que yo hice, yo hice algo malo en el pasado y yo estoy pagando esto, has pensado eso, Gladys, has pensado, has pensado, has pensado, has pensado que, Dios mío, sí, siempre, yo siempre, mira, voy a volver a leer, sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra una y otra vez, ¿sabes cuántas bancarrotas tengo yo, Gladys? Nueve, nueve bancarrotas, tengo nueve bancarrotas, y que tiene que ver las nueve bancarrotas con el tema que estamos hablando y con la mujer del futuro, todo, porque esas nueve bancarrotas no han sido mías, mías no han sido, han sido programas implantados en mi subconsciente, en mi niña interior, que han venido de mis ancestros, de mis abuelos, esas bancarrotas no son mías, y yo me las tengo que quitar, pero yo como me las quito, conectando la mente con el corazón, mira, yo soy una mujer inteligente, soy una mujer berraca, soy una mujer capaz, pero eso sí, bruta para votar la plata, bruta, bruta, la voto, tomo decisiones que me llevan a la quiebra una y otra vez, ¿tenes dinero en la cartera? No, entonces hay un problema de tu niña interior, pero es un problema ancestral, no es tuyo, y metas en la cabeza, yo pensaba que eran cosas del destino, yo pensaba que eran karmas, yo pensaba que eran cosas de Dios, y en este preciso momento me cae el 20, me doy cuenta de la importancia de cortar, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cortar, 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 ¿cómo se corta? puede ser con una tijera, con unas tijeras, se corta, se corta, vamos a cortar, eso es lo que tenemos que cortar, esa cinta, ese ombligo, tenemos que cortar, pero entonces tenemos que cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, tenemos que hacer un trabajo ancestral, tenemos que hacer un trabajo con nuestros ancestros, con todo lo que han vivido, con todo lo que han sentido, que están, lo más importante aquí es que tenemos que cortar, cortar con los ancestros han vivido, han sentido que están en el, miren lo que, ay es que esto me encanta, ustedes saben que a mí me encanta esto, código, se me hace agua la boca, somos humanos, 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 no animales, pero si no conectamos la mente con el corazón, seguimos siendo animales, es más, los animales tienen más intuición que nosotros, es más, el perro mío, mírenlo aquí, ¿dónde está mi perro?, miren mi perro, mire, Tony, estoy hablando de usted, no, pues qué vida tan buena la tuya, perro, hermoso perro mío, mi perro, tiene más intuición, Tony, que yo, sabe más, Tony, de la vida que yo, sí o no, Tony, a veces pienso que somos más animales los humanos que nosotros, tenemos un código genético humano, pero estamos más mal programados que ni pa' qué, entonces, no he terminado de leer, porque es que esto me emociona, yo antes pensaba que eran cosas del destino, del karma, de Dios, es que Dios, ¿por qué me haces esto, Dios?, es que yo, ¿quién sabe a quién maté?, seguro maté a un cura, seguro fui muy mala en la otra vida, y ahora lo estoy pagando, seguramente fui muy mala hija, y ahora lo estoy pagando, seguramente fue muy mala madre, y ahora lo estoy pagando, seguramente fui muy egoísta, y ahora lo estoy pagando, seguramente me cagué, me cago un pájaro, estoy hablando a los paisas, sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban una y otra vez, sin entenderlo, ¿cuántas veces te ha pasado que no entiendes?, que no entiendes por qué te pasa lo que te pasa, estás insegura, tienes culpa, vives con miedo, no eres capaz de tomar decisiones, estás atrapada, pero no tienes idea por qué, y es una cosa que no es por dentro, y uno le pide a Dios, y le dice, Dios ayúdame, pero Dios no aparece, ¿dónde está Dios?, ¿qué se hizo?, ¿por qué me abandonó?, ¿por qué me abandonaste Dios?, ¿qué pasó?, ¿qué hice de malo?, ¿dónde está mi error?, esas son cosas del destino, lo que pasa es que mi mamá me decía, que el que nació para bruto, bruto se muere, y el que nació para pobre, del cielo le cae la enjalma, eso era lo que me decía mi mamá, y entonces yo se lo creí, entonces mi mamá me decía, es que el que nació para bobo, bobo se muere, entonces de qué vale haber estudiado, haber ido a la universidad, trabajar, levantarme todos los días, es que el que madruga Dios le ayuda, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, y nada que me ayudaba, y trabajaba 20 horas al día, y nada que me ayudaba, entonces Dios, ¿por qué?, si el que madruga Dios le ayuda, ¿por qué a mí no me estás ayudando?, si yo me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 12 del día, trabajo como una mula, ¿y el dinero dónde está?, ¿sabes qué pasaba?, mi programa, los programas ancestrales me estaban matando, y cada decisión que yo tomaba, me llevaba a la bancarrota, entonces ahora me doy cuenta, de la importancia de cortar con todos mis, con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido, que están en mi código genético, en mis memorias celulares, si entiende Gladys, es que nosotros tenemos en la memoria, celular, que es muy importante, necesito borrar esto, ¿cómo lo borro?, celular, nosotros tenemos en la memoria celular, en el ADN, códigos genéticos, que nos hacen repetir una y otra vez, hasta que nos dé la gana, de darnos cuenta, que tenemos que, el control está aquí, unir la mente con el corazón, a través de, lo que estamos trabajando, a través de, unir piezas, es un proceso, es fácil, no, no es fácil, nosotros todos los días lo decimos, pero lo podemos lograr, vamos a, estamos trabajando el ADN, es que eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando el ADN, no se le olvide, que la memoria celular, está comprobado, científicamente, que se puede modificar, a través de, las frecuencias, se acuerdan que habíamos leído eso, por aquí está, el ADN, puede ser reprogramado, por palabras y frecuencias, entonces, la memoria celular, la podemos reprogramar, ya no, ya no le tengo que creer a mi mamá, saben que es lo que pasa, que uno le cree a los papás, que uno le cree a los papás, y resulta que los papás, se equivocaron, porque no tenían la información, porque no leían, porque no sabían, porque no tenían la información, que nosotros tenemos ahora, vaya, busquen en el Google, memoria celular ADN, y les hay una cantidad de cosas, busquen los últimos inventos, acerca de la memoria celular, y va a encontrar, códigos genéticos, que son implantes, que nosotros tenemos, de generación tras generación, entonces, si estás viviendo, en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún, no has purificado, la decodificación, transgeneracional, eso, es importante, pero que nos hace a nosotros, que nosotros logremos las cosas, el contacto humano, por eso, así yo no tenga, el contacto humano, con ustedes, por eso, yo todos los días, trabajo, y todos los días, digo no, si yo no me monto, en el tren, de las 11 y 11, se me pasa, y no quiero, no quiero, que se pase, un minuto, sin yo tener, conciencia, saben una cosa, estoy valorando, totalmente, la conciencia, estoy valorando, el darme cuenta, de cada minuto, de mi existencia, son las 11, y a las 11 y 11, yo voy a estar acá, y a las 11 y 11, yo voy a hacer, lo que tengo que hacer, y eso se llama, voluntad, muchas veces, me pasa, hasta el día de hoy, me pasa, y digo, todo lo que dices, y digo, todo lo que dices, exactamente, pero, Gladys, la vida, nos enseña, y la vida, nos da clases, y no importa, hasta que tengamos, 50 años, si, estás vieja, si, tenés 50, pero, sabes una cosa, la mujer del futuro, de 50 años, no está vieja, la mujer del futuro, de 50 años, apenas, va a empezar a vivir, apenas, está abriendo, los ojitos, porque, mi mamá, se murió de cáncer, y a la final, hizo muchas cosas, y me dio una lección, y me dio una clase, pero, todavía, mi mamá, fue de las primeras mujeres, que hizo, la labor, de enseñarnos a leer, de enseñarnos a escribir, mi mamá fue profesora, por 40 años, hizo una labor, donde nos, digo a nosotras, las mujeres, mujeres, despierten, mi mamá, mi mamá, me dijo, mija, vea, oiga, despierte, usted tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a ser una mujer berraca, que usted no se deje manejar de nadie, y tiene que aprender a ser una mujer independiente, y tiene que aprender a ser una mujer berraca, y mi mamá me dio el estudio, y mi mamá, toda la vida, me enseñó, a leer y a escribir, y ella hizo una gran labor, porque fue de las primeras mujeres, que trabajó, porque hace 100 años, 200 años, las mujeres no trabajábamos, dependíamos 100% de los hombres, y no teníamos la voluntad que ahora tenemos, entonces la mujer ha trascendido, sí, la mujer ha evolucionado, sí, mi mamá fue de las primeras, pero mi mamá se dedicó a trabajar, y no tuvo tanto tiempo de entender esta parte, de conectar la mente con el corazón, ella solamente logró enseñar, a aprender, a leer, a escribir, y a enseñarle a muchachos de la escuela, pero vimos la importancia de educarnos, vimos la importancia de, de verdad, de trabajar en nosotras mismas, y yo soy la mujer del futuro, con 50 años Gladys, apenas estamos empezando, no te preocupes, bueno, Luisa, hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, cuéntame, ¿qué has aprendido hoy? el contacto humano es irreemplazable, mira, por eso me gusta hacer eventos presenciales, porque tiene una finalidad, ¿para qué quieres ser mejor persona? ¿para qué tú quieres Gladys ser mejor persona? ¿para qué quieres Viviana ser mejor persona? si no es para tus hijos, si no es para tu descendencia, ¿para qué quiero yo mejorar? para que mi raza mejore, mi mamá me dio estudio, mi mamá me pagó la universidad, mi mamá me ayudó a que fuera una mujer, que tuviera la capacidad de ser independiente, emocionalmente y económicamente, y por eso le doy gracias a mi mamá, sin embargo, no he aprendido todo lo que tengo que aprender, ¿yo qué tengo que hacer? Mejorar mi raza, mejorar la raza de mi hijo, mejorar la raza de mis nietos, porque yo soy la abuela del futuro, yo soy la bisabuela del futuro, y yo quiero mejorar mi raza, ¿por qué? porque el contacto humano es irreemplazable, ¿ustedes se vieron la película Interestelar? Imagínense que, está más rico este desayuno, imagínense que, en la película, en la película Interestelar, ellos, la Tierra estaba sufriendo, estaba sufriendo, o sea, ya la Tierra era inhabitable, y se fueron a buscar en otras galaxias, en otros planetas, se fueron a buscar vida, y ustedes saben que cuando uno viaja a la velocidad de la luz, y viaja a otros planetas, el tiempo en la Tierra pasa más rápido, y el tiempo a la velocidad de la luz, se hace mucho más lento, entonces, el Señor se fue, a buscar otras tierras, y resulta, que una de las cosas que, en la mente humana, lo que la mente humana hace, cuando hay contacto humano, es que Él quería volver a la Tierra, por sus hijos, Él sobrevivió, por sus hijos, cuando tú no tienes una descendencia, cuando tú no tienes una razón humana, para sobrevivir, te mueres, y los amigos de Él, algunos se murieron, porque no tenían la fuerza, de la descendencia, porque no tenían el amor, en la Tierra, y yo creo, que nosotros estamos en esta Tierra, porque tenemos un amor, por nuestros padres, tenemos un amor, por nuestros hijos, tenemos un amor, por nuestra descendencia, y por eso, queremos ser mejores personas, para que nuestra descendencia, se libere, de todas esas, karmas, yo pensaba, que existía el karma, la pregunta es, si existe el karma, si o no, yo pensaba, que existía el destino, yo pensaba, que yo tenía bancarrotas, porque yo era muy de malas, yo pensaba, que, y yo decía, pero es que yo soy la mejor estudiante, de la clase, siempre he sido la mejor, siempre me he graduado, siempre he sido desdisciplinada, siempre he hecho lo que, lo que dicen, que tengo que hacer, y a mí eso no me funciona, pero, ¿por qué Dios, me has castigado, de esta manera? Porque yo consigo dinero, y porque yo lo voto, ¿por qué yo voto el dinero? No entiendo, no entiendo, y resulta que, si yo no soluciono, este problema de dinero, ¿sabes qué va a pasar? Mi hijo, en este momento, tiene problemas de dinero, no ahorra, no mantiene un peso, y estoy trabajando con él, porque eso es tan fuerte, que eso va, de generación, tras generación, y tenemos que empezar, a generar, conciencia, bueno, entonces, cuéntame, ¿qué has aprendido? Voy a leer, lo que han aprendido, y, nosotros habíamos hablado, de que hoy vamos a trabajar, la, visualización cuántica, es, yo me voy a imaginar, cómo quiero la casa, pero, el, el, el cerebro, entiende por, por metáforas, entonces, digamos, mi cuerpo, es una casa, cómo, cómo quiero yo la casa, la quiero con el techo rojo, la quiero con las sillas amarillas, la quiero con animalitos, cómo quieres tu casa, así, debemos de imaginarnos, cómo queremos esa mujer del futuro, para qué, para poder tener un contacto humano, porque yo, para qué quiero estar sola, yo no quiero estar sola, en la vida, yo estoy haciendo esto, porque quiero compartirlo con la gente que yo amo, yo estoy haciendo eso, porque quiero que mi hijo, pueda cortar también con esas cadenas, que él trae en su ADN, y que pueda reprogramar sus células, a lo mejor ahora, no me hace caso, pero puede ser que más adelante, diga, ve, mi mamá tiene razón, ella trabaja mucho con la imaginación, ella trabaja con la inspiración, ella trabaja con la creatividad, y este lado del cerebro, y este lado del cerebro, que es el izquierdo, no maneja la creatividad, pero el lado derecho del cerebro, maneja la creatividad, y entonces yo voy a, a qué voy a hacer, yo voy a poder unir estos dos, y ahí está el conectado, la mente con el corazón, si lo puedes ver Gladys, si nosotros unimos el lado izquierdo, que somos racionales, con el lado derecho, que es la creatividad, de esa manera unimos el corazón, el corazón se une, cuando empiezo a trabajar la creatividad, y la creatividad, ahí es donde está el futuro, lo puedes entender, lo pueden entender, estamos, el lado creativo está bloqueado, ¿por qué? porque vivimos en estado de estrés, entonces, cuando vivimos en estado de estrés, este lado, se me quita esto, este lado, se, hace así, mira, no existe, no existe, y como no existe, entonces, aquí, vivimos perdidos, y como vivimos perdidos, repetimos, hasta que, nos demos cuenta, que tenemos que unir, los dos lados del cerebro, el izquierdo y el derecho, y convertirlo en un corazón, ¿entienden? ¿entiendes? ¿entiendes María Inmelda? esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, María Inmelda, vamos a trabajar, esto, visualización cuántica, vamos a trabajar, así como si hace un, así como un lego, que crea, pero, pero entonces, al principio, ¿dónde está esa mujer del futuro? es que no ha venido, ¿por qué? porque ella todavía está, con esa niña, perdida, llorando, su, 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 su vida, como ha sido de malas, como ha sido de, de, de abusada, la violaron cuando era chiquita, la abandonaron, y todavía llora, pero no, activemos este lado derecho, activemos este lado, activémoslo, ¿cómo se activa con la creatividad? ¿cómo se activa con la imaginación? ¿dónde está esta casa? en mi mente, hasta que yo no la construya, está en mi mente, entonces, ¿qué tengo que trabajar? tengo que trabajar el futuro, futuro, ¿y dónde está la mujer del futuro? no ha venido, viene en camino, hasta que llega, pero la voy a traer de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y a esa niña que anda aquí, berrinchuda, la voy a, la voy a parar, porque ella está aquí en el izquierdo, está perdida, hay una desconexión total, entre, entre nosotros, y tenemos que aprender a unirlo, y cuando lo unimos, hacemos esto, a ver, vamos a ver, cuénteme qué aprendieron, a ver, qué aprendieron hoy, cuéntamelo, vamos a ver, yo voy a escribir también, qué aprendí hoy, yo sé que Gladys está, manejando, entonces, ella no me va a contestar, Luisa, qué aprendiste hoy, Vanessa, qué aprendiste hoy, cua, cua, ok, Carlos, Revilla, Calcina, qué aprendiste hoy, cuéntame, Viridiana Martínez Castro, qué aprendiste hoy, Gladys, no me manda el sonido, no me puedo escuchar, no puedo escuchar, David Casanova, cuéntame qué aprendiste hoy, sí, es que es muy interesante, la verdad que es, supremamente interesante, Luis Eduardo, cuéntame qué aprendiste hoy, Gladys, será mi celular entonces, maybe puede ser, Sara, llegó Sara, Sara, usted dónde estaba, usted sabe que la extrañé, usted sabe que la ha extrañado muchísimo, señorita Sala Peláez, casas, mi Sara hermosa, dónde estabas, dónde andaba Sara, a ver, a verla, te quiero ver, te quiero ver, Luisa, Vanessa, dónde andan, ustedes que son las que me escriben, Lupita, Adriana, ay Jenny, Jenny, ¿para dónde te fuiste? Milena, oíste, las mujeres para dónde se fueron, pero sabe que, no me importa, porque mientras que yo continúe, no importa, llegarán, 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 van a volver, van a volver, yo sé que van a volver, ¿cuándo van a volver? Cuando vean que esta mujer del futuro, digan, ay sí, sí, es verdad, sí, sí, sí se puede, lo que María Melda enseña, es verdad, lo que María Melda enseña, yo lo he practicado, y funciona, entonces ahí vas a volver, por ahora, no, ok, no me importa, no me importa, yo sé que sí, yo sé que si permanezco, van a llegar, volvió Sara, volvió Sara, hola Eli, ¿cómo estás? Señorita Rudarango Tobón, estuve en Colombia, te invité al evento, y no te vi, Luis Sanjalón, hola, ¿cómo estás? Juan Luis San Pedro Noel, Víctor Hugo, Ángel Villegas, es un hombre que siempre está aquí, lo único es que no me habla, José Ferreira, hola Techi, ¿cómo estás mi Techi hermosa? es como nos programar, ahí veo eso, y nosotros, ¿qué vamos a trabajar? voy a hacer preguntas hoy, listo, bueno, vamos a trabajar, voy a, voy a hacer preguntas, de lo que aprendieron hoy, vamos a ver, porque a la mente hay que preguntarle, y la mente tiene que contestarnos, porque somos tan racionales, yo soy contadora pública titulada a la Universidad Autónoma Latinoamericana, y soy trader en la Bolsa de Valores, y si usted a mí no me habla, no me habla con porcentajes, y si usted no me habla, con el porcentaje de riesgo, y si usted a mí no me habla, con la medida, yo no creo, hasta no ver, yo soy de, como, de Santo Tomás, que tiene que meter el dedo, para ver si, Jesucristo, si fue verdad, que se murió o no, yo no creo, hasta que no lo vea, entonces, como soy tan racional, y porque soy educada, racionalmente, entonces, me toca, por eso, por eso escribo, por eso escribo, porque me da la capacidad, de juntar los dos cerebros, porque yo fui educada, con el cerebro izquierdo, pero ahora estoy trabajando, el derecho, que es el de ser escritora, el de ser creativa, y el de ser, todas estas cosas, entonces, vamos a preguntar, vamos a preguntar, las decisiones, que tomas, vamos a colocar, las decisiones, las decisiones, que tomas, y te llevan, al fracaso, al fracaso, es porque, a ver, es porque están, en tu código genético, es porque están, en tu, código, genético, ADN, esa es una, esa es una pregunta, dice, me calen, la importancia, lo que, lo que tus ancestros, han vivido, han sentido, tú lo repites, pregunto, lo que tus ancestros, lo que, tus ancestros, han, vivido, sentido, tú, lo repites, sentido, y no han solucionado, porque es que el detalle, es que no lo han solucionado, y no han, y no lo, no, no, lo, no lo han solucionado, o no lo solucionaron, tú lo repites, de manera, inconsciente, a través, de, ah, mira esto, bueno, a través, de tu niña, interior, ah, mira esto, es que, fíjate en esto, Gladys, Gladys, ah, Luisa, Vanessa, Sara, fíjate en esto, es que la niña, interior, insegura, es lo mismo, que el inconsciente, es que esa niña, insegura, está programada, es que esa niña, pataletuda, le programaron el ADN, ustedes entienden eso, ay, uy, esto me está gustando, me está gustando, claro, es que a la niña, a esta niña, esta niña, que yo tengo por acá, esta niña, esta niña, mira, mira, vamos a mirar, esta, es que esta niña, que yo tengo por acá, que es así, crespita, pero que tiene, lo, es, esta es la niña que está aquí, esta soy yo así, esta niña, insegura, caprichosa, caprichosa, insegura, insegura, esta niña, está programada, su ADN, está programado, su ADN está programado, de acuerdo a qué, a lo que vivieron sus abuelos, a lo que vivieron sus ancestros, a lo que vivió su comunidad, la programaron, pero sabe qué, se puede desprogramar, pero cómo se desprograma, uniendo la mente con el corazón, ¿entendés? ¿sí? o sea, yo me lo estoy repitiendo, porque yo lo tengo que entender, cómo se desprograma, uniendo la mente, con el corazón, este es un cerebro, y que vayan de la mano, ah, si lo pueden ver, esta niña, pataletuda, pataletuda, insegura, con culpa, perezosa, que toma decisiones, que la llevan a la bancarrota, una y otra vez, lo hace, y lo repite, hasta, que se da cuenta, que ella puede unir, su mente, con el corazón, y que se puede convertir, en una sola, ya estoy entendiendo, y que mi ADN, yo lo puedo reprogramar, a través de qué, de frecuencias, y de palabras, el ADN se puede reprogramar, el ADN se puede reprogramar, a través de frecuencias, de palabras, y frecuencias, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo, vamos a ir a trabajando, paso por paso, y cómo se reprograma, activando el cerebro, qué cerebro es el que se reprograma, ah, sí, cuál es el cerebro, con cuál cerebro, con qué lado del cerebro, yo creo el futuro, esa es una pregunta, con qué lado del cerebro, creo el futuro, con qué lado del cerebro, creo el futuro, este va, este es el futuro, ustedes ven la casa, no está, dónde está, en la imaginación, de quién, de María Imelda, y cómo yo hago, para que esa casa, salga de aquí, de esta cabeza, una persona estresada, puede ver el futuro, pregunto, una persona estresada, puede planear, pregunto, una persona con estrés, puede planear, eso lo vimos, en el reto pasado, que hablamos del estrés, y que aprendimos, sobre el estrés, que aprendimos, sobre el estrés, que cuando yo estoy estresada, el área cognitiva, del cerebro, el área, donde está la planeación, el área, donde está la creatividad, el área, donde está la imaginación, el área, donde está, la parte creativa, está tapada, está sellada, una persona estresada, no pierde su tiempo, en esto, en esto que estamos haciendo, que es aprender, una persona estresada, no tiene tiempo, para ella misma, una persona estresada, no ve esta huevonada, porque es que esto, es una huevonada, para perder el tiempo, eso, piensa una persona estresada, porque pierde el tiempo, porque sabe que, tiene que ir a trabajar, y resulta que es mejor, trabajar en mí, resulta que es mejor, dejar de invertir afuera, y empezar a invertir en mí, esa, es la historia, bueno, listo, a seguir, bueno, ya he puesto muchas preguntas, que más tenemos que aprender, que es lo que vamos a trabajar, nosotros aquí, vamos a trabajar, es, me muero, o me muero, que vamos a hacer, nosotras acá, vamos a trabajar, futuro, donde está el futuro, en la mente, y como se educa la mente, con la imaginación, imaginación, donde está esta casa, está físicamente, no, está aquí, y por eso tenemos que, escribir, por eso tenemos que escribir, porque cuando tú escribes, materializas, tus ideas, las plasmas acá, y entonces, empiezas a escribir, y empiezas a dibujar, y empiezas a imaginarte, la mujer del futuro, cuál es la finalidad, qué es lo que quieres lograr, cómo quieres esa mujer del futuro, futuro, entonces, lo que hace, exactamente, si nos podemos reprogramar, entonces, qué es lo que haces, lo que haces, es que, vas a aceptar, y vas a hacer crecer, a esa niña de cinco años, la vas a querer, yo soy la mujer del futuro, que se valora, y cuando hay valor, hay dinero, muchachas, vamos a hacer dinero, vamos a hacer unas mujeres ricas, pero, no ricas en salud, no ricas en dinero también, porque yo necesito tener dinero, en esta tierra se necesita dinero, el sistema está montado, para tener dinero, no hay otra opción, ay, yo qué hice acá, como que moví mal esto, mira, yo, yo hice un movimiento acá, ustedes saben, qué es lo que me está pasando, parece que se bajó la luz, bueno, en fin, entonces, qué vamos a hacer, hacer, vamos a hacer crecer, esta niña caprichosa, qué vamos a hacer, le vamos a dar recompensas, y qué vamos a hacer, vamos a hacer, que esta niña crezca, aquí en dónde, en la tierra, aquí en la tierra, se necesita dinero, yo no soy tan espiritual, no, 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 es que para comer, necesito dinero, yo soy muy espiritual, no, 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 es que para vivir, se necesita dinero, para yo ir al gimnasio, necesito dinero, y entonces, de dónde sale el dinero, del valor, valora, pero yo tengo que empezar, para valorarme, amarme, que vimos ayer, vimos, la sabiduría, no se pierde, cuando la das, no puedes recortar nada, si no prestas atención, la mujer del futuro, está en la creatividad, que tenemos que hacer, prestarle atención, al corazón, y conectarlo con la emoción, y traer la niña del pasado, que es una víctima, que es una niña insegura, patalituda, estresada, miedosa, manipuladora, vamos a traerla al presente, y vamos a traerla del futuro, mediante la acción, con atención, y hoy, ¿qué aprendiste? Cuéntame, el arma, más poderosa, del humano, es, la imaginación, con la acción, ¿cuál es el arma, más poderosa, del ser humano? mira, yo, no sé qué hice yo acá, listo, bueno, entonces vamos a, vamos a leer, qué me escribieron, saben una cosa, no me gusta este color, sería que se dañó, no sé, ay ya, Marimelda, 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 no se me estrese, ok, voy a leer, exactamente, nos tenemos que dar cuenta, que estamos reprogramados, perdón, que nos programaron, nosotros somos programables, comprobados científicamente, yo soy un programa, y puedo ser reprogramado, listo, ya eso lo sabemos, Luz Torres, hola, ¿cómo está Luz? Ascari Castillo, que siempre está, ¿cómo estás? Gladie, dice, muchas veces me pasa, hasta el día de hoy, y si me pasa, y lo digo, y digo todo lo que sea, ¿qué dices? Exactamente, estamos bien, tengo que manejar, sigo escuchando, perfecto, Peter, hola, ¿cómo estás? Gladys, dice, que mejor primero, yo, para que todo sea diferente, exactamente, primero nos tenemos que reprogramar nosotros, antes de reprogramar a los hijos, primero nos tenemos que reprogramar nosotras, antes de reprogramar a los nietos, primero nos tenemos que reprogramar nosotras, antes de reprogramar a mi padre, porque el cerebro aprende por ejemplo, Luis Daniel Ramírez, Mario Duarte, Nese, Gladys dice que sí, Alberto Díaz, Carlos Alberto Ramírez, Mena, Leticia Alonso Huerta, dice que está muy interesante, sí, es muy interesante, ya llegó, bravo, es la primera vez que te veo, y está muy interesante tu conversación, gracias Leticia, hola Luisa, llegó Luisa, bravo, aprender que hoy debo reprogramar, todos mis pensamientos ancestrales, Gladys, quiero decirte algo, y me parece que es muy importante, que todas nosotras tengamos en cuenta, yo, tengo un programa de 53 años, yo no puedo, pretender que yo voy a reprogramar de la noche a la mañana, es mentira, no nos creamos el cuento de que en cinco días aprendemos inglés, que en cinco días bajamos de peso, que en cinco días conseguimos dinero, es una mentira, ¿por qué? porque hay que reprogramar, haga de cuenta que este es una bebé, que apenas está abriendo los ojitos, y mire una bebé, y fíjese cómo es una bebé, fíjese cómo aprende la bebé, ella primero empieza a gatear, después se pega de los muros, le dan la manito, hace pasitos, se cae, entonces tengámonos paciencia, o sea, tengámonos consideración, tengámonos compasión, tengámonos paciencia, yo soy la mujer perfecta, no, no soy la mujer perfecta, o sea, o voy a piscina, y voy a hacer gimnasia, y hago el programa, o me maquillo y me arreglo, y me pongo una, una máscara, con una peluca, y aparezco aquí bien, tiesa y bien maja, para que vean, que llegó la mujer del futuro, pero es mentira, o sea, tengo que tomar decisiones, y tengo que empezar a tener paz, compasión, se llama compasión Gladys, porque reprogramar, los pensamientos ancestrales, estamos tocando con nuestros ancestros, esto no es una cosa de la noche a la mañana, esto es una cosa que se lleva tiempo, pero si el poquito tiempo que yo estoy en esta tierra, lo hago con conciencia, bienvenido sea, sí, eso quiero que lo tengan bien claro muchachas, o sea, no crean que esto es, yo no les prometo el cielo, no les prometo nada, en un cerrar de ojos, porque no existe, es como decirte que una planta, vas a aflorecer, las plantas se necesitan de 90 a 60 días, para que nazcan y florezcan, pero hay que plantar la semilla, hay que abonar la tierra, hay que hacer un proceso, entonces reprogramar, todos tus pensamientos ancestrales, Gladys, requiere de consistencia, disciplina, voluntad, y eso de quién es, del ser humano, entonces no, después a un mes, no me digan, es que yo, quería, tener millones, y nada, que me aparecen los millones, no, es que no caen del cielo, no caen del cielo, hay una, hay unas labores, que hay que hacer, pero vamos con, vamos con paciencia, con compasión, con nosotros mismos, Leticia Alonso Huerta dice, ¿cómo se hace esa conexión, hay alguna técnica o meditación, Leticia, la conexión, de la mente, de esta mente, la conexión, de este corazón, que está acá, este corazón, que va a coger de la mano, a este cerebro, que tiene unas patitas, está bonito, está bonito el cerebro, así, ¿cierto? Esto es más o menos, pues la idea, la conexión de la mente, con el corazón, se hace a través, de la técnica, de la imaginación, porque nosotros, vamos a educar, al cerebro, en el futuro, te cuento Leticia, personalmente, no me gusta la meditación, a ver, yo pienso que meditar, es tomar acción, y pero a veces, nos confundimos, si creemos que, escuchando música, acostados, perdidos, yo creo que yo me perdí, en la meditación, por seis años, creo que no es una técnica, que a mí me sirvió, prefiero, trabajar, el futuro, con la imaginación, con la técnica, de la imaginación, no meditando, sino, imaginando, imaginando, y actuando, y actuando, acción, entonces, por ejemplo, yo, me imagino, esta casa, me dices, si lo comprendes, yo me imagino, esta casa, ¿dónde está esta casa? En mi imaginación, ¿dónde está? Aquí, ¿qué hay? El arma más poderosa, del ser humano, es la imaginación, con acción, Leticia, el arma más poderosa, del ser humano, es la imaginación, con acción, ¿qué hay en esta hoja? No hay nada, ¿sí o no? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Sacar mis ideas, y plasmarlas acá, entonces, voy a sacar una idea, entonces, ¿cómo se conecta la mente con el corazón? Sacando una idea, ¿cómo es la mujer del futuro que tú quieres? Entonces, yo la voy a dibujar, yo voy a dibujar, la mujer del futuro, la quiero con el pelo largo, la quiero, la quiero, sí, sonriendo, la quiero feliz, y la quiero, con el cuerpo de Barbie, la quiero que se valore, y esta es la de él, y la quiero, con los pies en la tierra, los pies en la tierra, los pies en la tierra, y la quiero, en un, con, en una, en una, en un, en una tierra, que tenga, flores, quiero muchas flores en mi jardín, pero las quiero cultivar yo, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, tener auto, estima, entonces, ¿cómo se conecta la mente con el corazón? la mente, el arma más poderosa del ser humano, es la imaginación, ¿dónde está esta mujer? yo la acabé de poner acá, pero acabé de colocar, ¿qué? ¿qué hice? puse mi imaginación, que es mi creatividad, y la plasmé en el cuaderno, por eso es que yo les dije, que tuvieran un cuaderno, y que escribieran todos los días, entonces, la imaginación, el pelo mío, si tú lo miras, está acá, pero ¿dónde lo quiero tener? aquí abajo, pero está en el presente, no, no ha crecido, pero ¿cuánto se demora un pelo en crecer? depende, ¿depende de qué? del tiempo, yo no puedo sentarme a meditar y decir, respiro profundo, y mañana me va a crecer el pelo, es mentira, es mentira, tengo que tomar acción, para que mi pelo tenga, le echo proteínas, tengo que tomar acción, y tener una cremita, y decir, porque quiero, echarme algo, una cremita, tengo que cuidarme la cara, para que las arrugas no me salgan tanto, tengo que echarme esta cremita, para darme colágeno en la piel, fíjate que son acciones, voy a caminar todos los días una hora, porque durmiendo, y acostándome a dormir, no voy a tener los beneficios, tengo que caminar 30 minutos al día, tengo que tomar acción, tengo que comer saludable, porque entonces, yo me acuesto a meditar, y me levanto y me como un chorizo, tengo que tomar acción, y tomarme algo, que mi cuerpo, sienta que es saludable, este chocolate me gusta, tengo que tomar acción, tomando agua, porque el agua, trae muchos beneficios, entonces, ¿qué pasa aquí? que esta mujer, toma acción, y esta niña, que está aquí, pero fíjense, que ya la niña, ya no está tan dormida, ya la niña, está, vamos a imaginarnos, unas escalas, cómo se conecta la mente, con el corazón, entonces, aquí, aquí, hay unas escalitas, y aquí había primero, una niña, que estaba así, es que me, tengo la imagen mía, de esta manera, había una niña aquí, llorando, esta niña, ya se levantó, y ya está aquí, que esa, ¿quién es? esta que está aquí, hablando hoy, te la presento, Mariela Cardona, para servir, aquí, mira, mira, esta hoy, hoy esta mujer, está acá, mira, esta es la del presente, esta es la del presente, de pronto, ahorita, está un poquito, esta, es la del presente, no tiene el pelo largo, lo tiene, a la mitad de la que, ya lo quiere en el futuro, pero ya se paró, ya tomó acción, y donde se toma la acción, en el presente, y esta pataletuda, que está aquí, donde está, en el pasado, y esta, donde está, en el futuro, ¿lo entiendes? Si lo pueden entender, al menos, que, digas, ah, ya entendí, por favor, me escribes, ah, ya entendí, cómo se conecta la mente, con el corazón, es el arma, más poderosa del ser humano, es la imaginación, con la acción, a través de qué, de la escritura, y de la lectura, porque nos tenemos que educar, bueno, vamos a seguir leyendo, espero haberte contestado, me dices, sí, eh, lo entendí, me dices, Leticia, es a ti, Leticia, que te estaba contestando, Leticia, hola, Leti, Leticia, dime, si, si lo comprendiste, Leticia, cómo se hace, esa conexión, hay alguna técnica, meditación, la técnica, es esa, la meditación, me gusta más, meditar, con acción, me gusta, meditar, con acción, María Imelda, vamos a meditar, sí, vamos a caminar, media hora, vamos, caminando, vamos a meditar, sí, vamos a hacer yoga, vamos a meditar, sí, vamos a correr, vamos a bailar, vamos a natación, así se medita, haciendo, porque yo ya, duré seis años, meditando de otra manera, y no me funcionó, bueno, Gladys dice, aprender hoy, que debo reprogramar, todos los pensamientos, de los ancestros, la Leticia dice, cómo se hace la conexión, hay alguna técnica, meditación, sí, la técnica es esta, escriba, diseñe, la mujer, la mujer del futuro, cómo es la mujer del futuro, que María Imelda quiere, quiere una mujer, con autoestima, cómo es la mujer, que María Imelda quiere, con el pelo largo, cómo es la mujer, que María Imelda quiere, con cintura, vea, yo me puse cintura, cómo la quieren, con valor, cómo la quieren en la tierra, cómo la quiere, con flores, así la quiero, pero dónde estaba antes, haciendo pataleta, pero dónde está hoy, tomando acción, y cada día, se va acercando, a esa mujer, mediante la acción, ok, hola Luisa, mi, ay, llegó Luisa, bravo, dice Gladys, que dice, que entendió, lo de cortar con tijeras, es de qué forma, ok, cortar con tijeras, es algo, tu cerebro, Gladys, aprende con metáforas, metáfora, es, que, yo, voy a hacer ejercicios, vamos a hacer rituales, de pronto, hoy no, hoy no, hoy no da tiempo, pero, vamos a trabajar rituales, y vamos a trabajar físicamente con las tijeras, y vamos a hacer un ritual, ese lo vamos a hacer, vamos a hacer rituales, por eso, yo les decía, que el cerebro, aprende cuando puede tocar las cosas, físicamente, y nosotros vamos a hacer rituales, donde vamos a hacer un día, un ritual, con unas tijeras, y vamos a traer tijeras, y vamos a poder romper algo, para que nuestro cerebro, a través de metáforas, él aprende, y si nosotros cortamos una cinta roja, puede ser una cinta roja, y la cortamos, entonces, el cerebro está entendiendo, que estamos cortando, con todas esas energías, y podemos hacer unas oraciones, eso lo voy a trabajar, Gladys, eso lo vamos a trabajar, vamos a trabajar eso, hola Jenny, cómo estás, dice María Imelda, las decisiones que tomas, si te llevan al fracaso, es porque están en tu código genético ADN, aprendase eso, aprendase eso, Rayito de Esperanza, hola Rayito de Esperanza, cómo estás, tienes razón María Imelda, sí, sí, hay muchas cosas, que de verdad estoy aprendiendo, lo que tus ancestros han vivido, han sentido, no lo han solucionado, o no lo, y tú no lo, perdón, lo que tus ancestros han vivido, y no lo han solucionado, tú lo repites, ustedes sabían, y en la Biblia lo dice, que los hijos, los padres comen uva, y a los hijos le rechinan los dientes, los padres cometen errores, los abuelos cometen errores, y los hijos los pagamos, ustedes sabían eso, y que nosotros repetimos, hasta la cuarta, quinta, todas estas 18 generaciones, ustedes lo sabían, bueno, sí, totalmente, viene de mis ancestros, y padres, de la manera, que me educaron, y exactamente, es como nos educaron, y nosotros aprendimos, por repetición, y nosotros aprendimos, por lo que vimos, en nuestros padres, y como somos fieles, a ellos, porque nos metieron, en la cabeza, que tenemos que honrar, a padre y a madre, así sean unos hijos de puta, entonces, nosotros pensamos, que si no honramos, a los padres, entonces, nosotros somos malos, y eso es otro programa, honrarás a tu padre, y a tu madre, así te haya violado, así te haya, así te haya maltratado, así te haya abusado, así te haya pegado, así te haya hecho, lo que te haya hecho, tú lo tendrás que honrar, y lo tendrás que respetar, pero como voy a hacer, si dentro de mí, hay una rabia, que no puedo con ella, no puedo, hay un programa, que choca, entonces, ese programa, no aplica, porque el programa está, honrarás a tu padre, y a tu madre, que es el quinto mandamiento, y resulta, que el hijo de puta padre, me violó, me castigó, me maltrató, me abusó, me puso la testima, por el piso, y ahora quiere, que yo lo ame, ah, no me jodas, no me jodas, no, eso es, no es complicado, si esa es mi niña, el ADN, se puede reprogramar, a través de las palabras, y las frecuencias, exactamente, el ADN, se puede reprogramar, a través de las memorias, y las frecuencias, con lo, a ver, con que lado del cerebro, se crea el futuro, con que lado del cerebro, se crea el futuro, se crea con el lado, derecho, y con el lado, creativo, pero tiene que estar, tu mente, en, no mucho estrés, porque un estrés, con un cerebro, con estrés, no crea el futuro, una persona estresada, no puede planear, es verdad, y más, mis abuelos, sufrieron guerras, exactamente, imagínate Gladys, si nuestros abuelos, sufrieron guerras, si mi padre, también sufrió guerra, entonces, dieron miedo, e inseguridad, si viste que tu miedo, y tu inseguridad, viene de ahí, tener culpa, por la religión, exactamente, la culpa, que nos metieron, con los padres, honrar a padre, y madre, y lo que diga tu padre, y tu madre, es así, es mentira, es mentira, y yo no le tengo, por qué hacer caso, a un papá, y una mamá, si me dieron la vida, si yo te agradezco, porque me diste la vida, pero estás equivocado, y no voy a repetir, tu programa, y eso no me hace, mala a mí, pero, tenemos que trabajar, en eso Gladys, entonces, nosotros venimos, de unos descendientes, que tuvieron guerras, tuvimos de unos descendientes, que aprendieron, a vivir con hambre, tuvimos unos descendientes, que sufrieron el hambre, que sufrieron la pobreza, que sufrieron el miedo, que sufrieron la inseguridad, la culpa, entonces, es muy complicado, y claro, y ellos nos enseñaron, que uno se tenía que levantar, a las cinco de la mañana, a trabajar duro, porque el dinero, se consigue con sacrificio, y esa mentira, pero, bueno, está bien, y hoy desperté, que nada de eso es así, y que Dios no castiga, no, Dios no castiga, no, Dios no castiga, nosotros somos los que nos castigamos, porque Dios es un Dios generoso, y es bueno, pero es un proceso, pero vamos, vamos llegando, vamos llegando, pero ya has adelantado mucho, nada más con escribirme, es verdad, y más mis abuelos, sufrieron guerras, y mi padre, y mi padre sufrió guerras, entonces, dieron el miedo, y la inseguridad, y tener culpa, por la religión, entonces, como ya sabes, de dónde viene tu inseguridad, ya te vas a dar cuenta, que no eres tú, y si te fijas, cómo te sales, no sé si te, si pudiste sentir, que te saliste del programa, y dijiste, no, no, aquí la miedosa, la miedosa no soy yo, es un miedo anclado en mi ADN, pero yo, me puedo liberar, porque yo puedo elegir la mujer que yo quiera, Gladys, me dices, si pudiste sentir un cambio dentro de ti, por favor, porque eso que acabaste de escribir, me está haciendo una revelación, o sea, hoy me estás diciendo, María Imelda, entendí, María Imelda, ya me di cuenta, me cayó el 20, claro, es que yo no soy, la que tiene las bancarrotas, es un programa, de mi papá y mi mamá, de mis ancestros, pero yo no tengo, por qué sufrir más bancarrotas, estaría ahí, y en el momento en que me di cuenta, dejé de tener bancarrotas, claro, ya no cometo los mismos errores, claro, Gladys, por ahí vamos bien, no, no podemos planear nada con estrés, Gladys, no podemos planear nada con estrés, eso lo vimos en el reto pasado, si tu cerebro está estresado, tapas, se tapona el área cognitiva del cerebro, que es la que piensa, que es la que planea, que es la que planifica, que es la que conceptualiza, que es la que aprende, un cerebro estresado, solamente está en modo de sobrevivencia, exactamente, sí, 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 nos podemos reprogramar, claro que sí, exactamente, ser libres, y formar un futuro limpio, celularmente, me encanta, se me hace agua la boca, Gladys, cuando hablas de celular, mira, a mí esto se me hace agua la boca, se, se,